Rojo y el verde, que te quiero verde, pica bien en punta el experimentado Gabriel Gandulia que toma la delantera, el pibe que alterna Fórmula Renault con el TC2000, digo bien. Gandulia y Cabrera alargando la primera fila, veremos cómo le va al chiquitín Palazzo que ayer en el golpe con Barrones se quedó sin caja de velocidades, trabajó contrarreloj para poner en pista el Litoral Groom, ese auto número 12, Tadeo Vicente, el referente ya que tiene esta temporada de la categoría, moviendo muy... Sí, subo roces, hoy están un poco más ordenados hasta el momento. Cuidado, ya empezamos, menos mal. Bueno, por acá fue una situación que es lógica, va por la parte suya. Sí, es cuando hace el trompo, que lo saca muy bien, porque en vez de volantear para adentro, lo saca para afuera. Mirá, 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 otro trompo, un auto del Litoral que se complicó, es el auto de Moscardini. En esta temporada, en el torneo y fue en la primera fecha en Buenos Aires, uy, y ahí, cuidado, esquívenlo. Ahí viene el trompo, lo van esquivando, Perko fue el más ganador de la categoría, ayer no le fue bien. Pasó de largo Gatulia, me parece. Bueno, le venía tercero, no, no, Moreno. Una lástima para Moreno que venía cuarto, buena carrera de Eduardito Moreno, cuando ya están dejando atrás, el reloj se pone en cero, finaliza por tiempo. Ahí estamos en la recta principal, cayó la bandera, cuadro, victoria. Para Gastón Cabrera, Catriel festeja, ha ganado su deportista por excelencia, levanta la mano derecha, era el gran candidato. Y este domingo no falló. Seis carreras, tres victorias. Y cinco podios. Y cinco podios, y ayer metió un tercer puesto y un segundo lugar. Y aparte, lo bueno de este podio es que el ganador es del equipo LR, Racing, un equipo de Cabrera con Vichino, el segundo del equipo MR, Racing, un equipo nuevo también, porque hay que decir que Tadeo Vicente llegó el nuevo con un equipo nuevo a la categoría, y el tercero del equipo Croisset.